¡Salud, Héctor! ¡Salud, salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale a Saúl! ¡Saúl Palomino! ¿Por qué tan triste chino Palomino? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Precupa que no me gusta! ¡Una vez! ¡Señor, me quedo lloro! ¡Señor, me quedo lloro! ¡Señor, chulo, chulo! ¡Salud, a todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Salud, ellos! ¡Alargo, palomino! ¡No hay veces! ¡No hay veces! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.